Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento. Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? A ver, lo de Carlos Soler es muy curioso. Es una evolución muy interesante porque empezó jugando delantero. Luego fue retrasando su posición, teniendo más campo por delante, más visión por delante. ¡Intenta el disparo! Se acaba de ganar la aprobación desde el banquillo. Ha estado más rápido que el resto. Va a botar el córner. Han atajado el peligro. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Ese es el peligro que entraña. Consigue imponer su físico. ¡Dempele! ¡Dempele! ¡Odió la pasión! Resuelve bien y despeja. ¡Obame ya! ¡Una muy buena parada! El mérito es el guardameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. ¡Allá salta KBCA! Tierri Correa se deshace del balón sin lujos. Busquets. ¡Jaubame ya! ¡Ese balón ha sido peligroso, la verdad! ¡Intenta! ¡Un poco desviado! Se ha ido por muy poquito y muy cerquita del palo. Pero en cualquier caso, me parece a mí que tiene que estar satisfecho. ¡Furquier! ¡Pues se la ha quitado! ¡Así se juega! ¡Furquier! ¡Una birria de pase! ¡Un buen pase! ¡Y podría colarse! ¡Salta para rematar! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona! ¡El Barcelona ha inaugurado el marcador! ¡Gran cabezazo para rematar un gran pase! Así es como se remata de cabeza, con convencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. ¡Magnífico! ¡Pierre Emmerich, Obamaya! ¡Gol! 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 El partido se reanuda con el 1-0. Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero, ojo, no tienen que dejar margen de reacción. Ese balón no va a llegar a su destino. ¡Oportunidad de remate! Igual demasiado suave. Ha elegido el disparo raso con buen criterio. Es un tipo de golpeo muy difícil para los porteros. ¡Es más listo que el hambre! ¡Increíble! ¡Tenta colarla! ¡Qué saque de puerta! There will be one minute at a time. Marcos André, la recibe. ¡Qué bote! ¡Busca el disparo! Se fue por poco. Y esa ha sido la última ocasión de los primeros 45 minutos. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Este equipo ha marcado el ritmo del partido. Sus jugadores han entendido muy bien. Vuelven bien el balón. Los pasos llegan a su destino. Y a nadie le asusta disparar, además. El Barcelona sale victorioso del primer tiempo en un partido entre iguales. La emoción está servida. ¡Eh! La ventaja es mínima. Arranca ya el segundo tiempo. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Menuda birria de pase. ¡Balón templado! Y el Linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. ¡Balón templado! ¡Cunde! ¡Huelca el juego a la banda derecha! ¡La controla Sergi Roberto! ¡Llevan! ¡Buscó el remate con la cabeza! ¡Gol! ¡El portero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Gol! ¡Amplían la diferencia a dos goles! ¡Fantástico giro de cuello para rematar a gol! ¡Buah! Vio el balón y supo donde quería que acabara nada más golpearlo, ¿eh? ¡Estaba clarísimo! Yo creo que pocuitos jugadores en la actualidad tienen esa capacidad de remate de cabeza. ¡Menudo gozo para el equipo! ¡Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara! Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. ¡Consigue conectar el... ¡Va a buscar portería! ¡Muy, muy desviado! ¡Que no se diga que han perdido la esperanza, ¿eh? ¡Sigue intentándolo! ¡Eso es lo importante! ¡Va a buscar portería! ¡Perfecta esa entrada! ¡Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito! ¡Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos! ¡Consigue salir! ¡Se coloca para tirar! ¡Vaya! ¡Casi saca petróleo de ese fallo! ¡Consigaste! ¡Va a buscar! ¡Va a buscar! ¡ Explorer al de Osteo! Lewandowski ¡Qué forma de irse! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse ¡Ubame ya! Buena oportunidad, pésima finalización El Barcelona impone mucho al contraataque y para defenderlo va a haber que emplearse a fondo seguro el técnico rival va a tener que meter en vereda a todos los jugadores para que eviten pérdidas tontas Utiliza ese espacio en la banda Si es que cuando hay movimiento siempre hay más opciones ¡Interesante balón! ¡Va a golpear! ¡Gol! ¡El balón directo al fondo de la portería! ¡Y marcan a punto de finalizar el encuentro! ¡Gran definición! ¡La colocado con mucho plomo y precisión! Le pegó al balón sin mirar a portería ¡Es tremendo! ¡Es de los que siempre tienen en mente donde están los palos! ¡Qué golazo! ¡Ahí van los cambios que estábamos esperando! Bueno, lo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico Reducen las diferencias Y le dan emoción a los minutos finales Tienen que darlo todo ahora No les queda otra Bienvenido Ha visto la carrera El portero se hace con ella Pasó la línea Tierra y Correia Consigue conectar el pase Había mirado varias veces su reloj Pero ahora Acaba de pitar El Barcelona Se lleva la victoria por un tanto Que le sabe a gloria Después de un partido tan reñido Como el que acaban de disputar Hay quien diría que lo justo hubiese sido un empate Pero no era un escenario muy probable Y era Aubameyang No sorprende que lo hayan elegido el hombre del partido Maldini, coméntanos ¿Cómo has visto el partido? El Barcelona Tiene un equipo con jugadores Que corren bien con la pelota Eso es muy importante Correr bien con el balón Ser veloces Y le han sacado provecho a ello Y por eso han ganado el partido Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez Con Julio Maldonado en los comentarios Yo tengo ganas de repetirlo Buenas noches Mil gracias, Carlos Gracias, Carlos Martínez Gracias, Carlos Martínez Gracias, Carlos Martínez